La palabra es la misma ayer, hoy, y por siempre. Hebreos 13.8 Torá al instante Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7 y 30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante Salón mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante, su hermano Pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a este tiempo de Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Una semana apasionante, un tema realmente muy, pero muy interesante. Estamos considerando las visitas que nuestro amado Yeshua Hamashia realizó en las casas. Visitó mi casa. Estamos preparados para que Yeshua visite nuestra casa y en cada una de estas casas se ocasiona un evento, por supuesto, extraordinario. Voy a hacer una pequeña recopilación de las 5, 6 primeras de las 12 casas que visitó. A solicito de muchos de ustedes que me han pedido repetir los nombres de las casas y las citas bíblicas correspondientes, por supuesto. Obviamente que usted lo puede hacer viendo nuevamente el video. Se los he dicho, vean el video, repitan el video una vez, dos veces, tres veces. Hagan un stop, regresenlo, vuelvan a tomar la cita bíblica. Y de paso agradecer a los hermanos y hermanas que muy gentilmente nos apoyan aquí en el chat colocando e inscribiendo los textos bíblicos. Muy importante. Así es que bienvenidos. Vamos a la primera de las casas en Cana de Galilea. Libro de Juan, capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Allí ocurre lo que conocemos como el primer milagro de Yeshúa. Tomar el agua de las tinajas y convertirlas en un vino kosher, kacher, de muy alta calidad. ¿Qué trae este milagro a la vida de toda esa celebración de una boda? Trae, por supuesto, alegría, mucha alegría. Casa número 2, la casa de Pedro. Y aquí hay algo importantísimo. Yo he tenido esto en mi corazón por días. Vamos a revisar un poco qué ocurrió porque el entorno del Mar de Galilea ocurre en muchos eventos. Hay grandes acontecimientos. En el Mar de Galilea también se encuentra la ciudad de Capernaum. Una ciudad muy interesante que, entre otras cosas, recordemos. No lo voy a recordar ahora. Mejor les dejo como tarea. Por favor, envíenme a través del chat o del correo electrónico o de Telegram, como usted quiera hacerlo. Envíenme una respuesta sencilla. ¿Qué ocurrió en Capernaum? Ocurrieron varias cosas. Pero hay una muy importante, una palabra muy importante que hasta nuestros días ha tomado resultado. Allí entonces vemos que se presenta una visita en la casa de la suegra de Pedro. ¿Y qué ocurrió allí? Cuando esta mujer se encuentra enferma, pues allí viene Yeshua y produce sanidad. Lo primero que hace Yeshua en nuestras casas es traernos alegría. Lo segundo que hace Yeshua en nuestras casas es traernos sanidad. Libro de Lucas, capítulo 4, del verso 38 en adelante. Casa número 3, la casa en Capernaum. ¿Y allí qué ocurrió? Después de que se ocurre en estos milagros, recordemos la historia del hombre paralítico que fue llevado por sus amigos, que no podían ingresarlo por la puerta de entrada principal. Así es que deciden subirlo al techo y a través de un orificio, una ventana en el techo, como quiera llamarlo, bajarlo, descenderlo a través de cuerdas y colocarlo frente a Yeshua. ¿De qué se impacta Yeshua por esta escena? Se impacta, pues no del paralítico como tal, se impacta de la fe, de la labor, de la unidad, de los amigos, quienes lo llevaron, lo trasladaron e hicieron lo necesario para que su amigo o su familiar recibiera esa sanidad. Libro de Lucas, capítulo 5, verso 17. Y es interesante porque mencionaba lo de la sinagoga, porque en la lectura nos dice que Yeshua sale de la sinagoga y camina hacia la casa de Pedro. Y si hoy vamos a ese lugar puntualmente en Capernaum, nos daremos cuenta que la distancia entre lo que es la sinagoga, del cual tenemos arqueología hasta nuestros días, visible, y allí estaremos, por supuesto, hasta la casa de Pedro, son aproximadamente unos 200 metros de distancia. La narrativa es interesante. Salió de la sinagoga y pasó a la casa de Pedro. Muy bien, la casa de Capernaum, entonces, Lucas, capítulo 5, verso 17 al 26. Luego vimos la casa de Leví, y en la casa de Leví, el publicano, recuerden, se ocurre un evento también muy importante que tiene que ver con he venido, dice la palabra, a llamar justos, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Este texto lo encontramos en Lucas, capítulo 5, verso 29 al 32. ¿Qué ocurre en esta casa de Leví? La casa número 5, la casa de Simón, nos dice que había una costumbre que cada vez que alguien llegara a casa, el anfitrión ofrecía agua para lavar los pies y las manos del visitante. Allí, entonces, ocurre ese evento tan importante como es el que la mujer le enjuaga con sus cabellos y sus lágrimas y el perfume y unge a Mashiach. Allí que encontramos, entonces, una casa en la que hay unción y hay perdón. Lucas, capítulo 7, versos 36 al 46. Cerramos ayer los minutos finales con la casa de Jairo. Y en el capítulo de Lucas, capítulo 8, verso 41 al 56, nos narra la historia de Lucas. Pero realmente con la historia de Lucas, perdón, de Jairo, discúlpeme. En el libro de Lucas, la historia de Jairo, el principal de la sinagoga. Vamos a ir al texto, por favor. Nos vamos a encontrar con una escena que realmente quisiera hacer un paréntesis. Y si me tomo el programa de hoy solo en este punto, lo vamos a hacer. Porque me parece que esta historia de Jairo tiene una serie de ingredientes muy importantes en la vida de nosotros como creyentes. Este pasaje que tenemos del libro de Lucas, también lo encontramos en el libro de Marcos. Me gustaría que lo miráramos hoy en el libro de Marcos, la narrativa de los acontecimientos que ocurre allí en la casa de Jairo. Vamos a ir al libro de Marcos en el capítulo, permítame un momento, por favor, en el capítulo 5. Y vamos a tomar del verso 21. Dice la palabra, pasando otra vez, en el libro de Mateo también lo encontramos, en el capítulo 9, verso 18. Y en el libro de Lucas, donde estábamos, en el capítulo 8, verso 40. Pero vamos a tomar esta porción de Marcos 5, 21. Dice la palabra, pasando otra vez, Yeshua en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, luego que Jairo ve a Yeshua, se postra a sus pies. Esta lectura vamos a desmenuzarla con mucha atención porque nos da detalles muy importantes. Verso 23. Se postra a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pongas manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Oh, por favor. Es interesantísimas las palabras. En esta narrativa tienen un valor y un fundamento extraordinariamente importante para que lo vivamos y lo apliquemos hoy. Fue, pues, con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Piense por un momento, por favor. Tratemos como de transportarnos a la ocasión. Yeshua está en medio de una multitud. Aparece un hombre que no es un hombre común, no es un hombre cualquiera. Es el principal de una sinagoga. Ya hablaremos sobre esto en detalle. No solamente viene y le pide de manera especial que lo acompañe, sino que se postra delante de él y le ruega que vaya. Lo reconoce como el machía y le pide que vaya a su casa y que imponga sus manos sobre su hija y ella vivirá. En medio de esa gran multitud que está allí presente, Yeshua accede a ir a la casa de Jairo en medio de esa multitud. Pero dice que en medio de esta circunstancia ocurre a su vez una segunda situación interesante. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho en médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Yeshua vino por detrás dentro de la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocares solamente el manto seré salva, por favor, salva, salva, seré salva. No dice seré sana, por favor. Y enseguida la fuente de su sangre secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yeshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién me ha tocado mis vestidos? Es interesante porque habla de los vestidos y dentro de los vestidos nos menciona propiamente el talí. Bueno, lo podemos obviamente deducir, no lo dice textualmente el talí, el manto con los itzitz, que es el manto, el talí que Yeshua tiene consigo. Sus discípulos le dijeron, ¿Ves qué multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, por favor, subraye esta palabra. Él le dijo, hija, no le dice mujer, le dice hija, oh, maravilloso, amén. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos, nosotros cuántas veces oramos, intercedemos, clamamos por la sanidad. Y a veces pareciera que no hay resultados. Probablemente hay oraciones que no las estamos dirigiendo, encauzando por la fuente correcta. Ella que dice en el texto anterior, dice, si tan solo tocare el borde de su talí, su citzit, seré salva. Ella en su corazón no tenía la preocupación por la sanidad del cuerpo. Ella requería la salvación de su alma. Sin embargo, hija, le dice a Yeshúa, tu fe te ha hecho salva. Ahora eres una mujer salva por tu fe. Ve en paz y además se sana. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, le llegan al lugar donde está Jairo, el principal de la sinagoga. Algunos hombres, seguramente siervos, líderes de la congregación, vienen a buscarle hasta el sitio donde se encontraba Jairo en compañía de Yeshúa. Y le traen una noticia. Tu hija ha muerto. Por favor. ¿Están conmigo en la lectura? Tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no es necesario. Tu hija ha muerto, por lo tanto, deja que Yeshúa se ocupe de otras cosas. Porque ya es un poco tarde. Pero Yeshúa, luego que oyó lo que se decía, le dijo a Jairo, el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Yo creo que alguien que está hoy aquí acompañándonos en el programa de Torá al Instante, que está justo frente a esta pantalla, puede hoy con su corazón abierto y dispuesto a levantar un momento las manos conmigo y decir, Padre Eterno, yo creo. Yo creo en el poder de tu palabra. Yo creo en el poder de tu sanidad. Yo creo en el poder de la restauración. Yo creo en el poder de la techubá, del arrepentimiento, del ticún. Yo creo que la emuná es para creer y ver, no para ver y creer. La emuná es para creer. Que dice Yeshúa, cree, solamente cree, porque para aquel que cree, todo le es posible. Y tal vez estemos pasando un momento difícil en la economía, en el hogar, en la familia, incluso en la salud. Pero para el que cree, en emuná, en una emuná shelemá, bastante, suficiente, todo ayuda para bien. Cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Qué es tanto revuelo? ¿Qué es tanta situación? ¿Por qué tantas lágrimas? La niña no está muerta. La niña duerme. Inmediatamente se burlaron de él. Más él, echándolos fuera a todos, tomó a Jairo y a su esposa, la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de esta niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y andaba, pues, y andaba, pues tenía doce años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Cuántos años tiene la niña? Doce. ¿Cuán importante esta información de los doce años? Bueno, toda esta historia, vamos a tratar de considerar algunos detalles que me parecen importantes. Primero, consideremos la palabra sinagoga. ¿Qué es una sinagoga? Las sinagogas son lugares, instituciones donde el pueblo judío se congrega para realizar, para llevar a cabo su habdalá o sus servicios de adoración a Hashem. Hacer las oraciones y todas las actividades correspondientes al ceder, las convocatorias, las celebraciones, etc. Estas sinagogas surgieron desde el tiempo del exilio en Babilonia. Definitivamente, sin la sinagoga, sin un lugar de congregación, sin un lugar de comunión, de asamblea, no hubiese podido ser posible conservar la identidad del pueblo de Israel, de la comunidad judía y de la Torah hasta nuestros días. Así es que estos lugares establecidos para congregarse tenían obviamente una administración dentro del pueblo judío que, repito, ejercía una responsabilidad para hombres que trabajaban permanentemente allí y que, por supuesto, eran hombres que tenían una categoría especial. Es decir, la responsabilidad de dirigir y llevar a cabo todo el protocolo adecuado para que las reuniones, los servicios, las celebraciones se realizasen adecuadamente. El principal de esta sinagoga era el que ejercía, digamos, el gobierno como tal de todos los comités y de todas las actividades para realizar. Este principal era el encargado de organizar las actividades, lo que nosotros llamamos como el servicio o la liturgia. Y había una persona, además, que era el ministro, el cual entregaba los rollos de la Torah a quien le correspondiese hacer la lectura según la ocasión. Además, Jairo, el principal de la sinagoga tenía también la responsabilidad con unos funcionarios de más de tomar las ofrendas y de retomar incluso todo lo que tenía que ver con el aspecto económico, los diezmos y demás. En conclusión, Jairo era una persona, un ministro con una responsabilidad extraordinariamente importante, con una autoridad establecida, repito, propiamente dentro de la sinagoga. Por eso, con las características que podemos encontrar de este principal de la sinagoga en medio de todas las tareas que realizaba, vemos como este hombre está atravesando una crisis enorme, una crisis familiar, una crisis con su única hija, por lo menos la que se nos narra aquí, una joven de doce años. Por supuesto, su hija, quien ama, está pasando por una situación crítica, probablemente en su salud, por supuesto. Y este hombre, Jairo, hace lo que sea necesario, porque sabía, había escuchado cómo Yeshua sanaba al paralítico, al hombre de la mano seca, aquel que no tenía ojos. Es decir, no cabe la menor duda de que este hombre llamado Yeshua hace una labor que es total y absolutamente sobrenatural. Por lo tanto, él, como papá, deja de lado su posición como líder de una sinagoga, como el hombre principal de la sinagoga. Y está dispuesto a ir hasta el lugar donde se encuentra Yeshua, atendiendo a las comunidades. Y está dispuesto, por lo tanto, este prestigioso hombre a colocarse ahora a los pies de uno, Yeshua. Yeshua, que lo único que sabemos es que es de Nazaret, un hombre carpintero de Galilea. Los padres y quienes tenemos ese corazón de papá, mamá, sabemos que cuando nuestros hijos pasan por una situación, una crisis, cualquiera que sea, estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario. Jairo se acerca a Jesúa, lo ubica, se presenta frente a él, se postra, lo honra, lo reconoce. Y le ruega mucho diciendo, ven y pon tus manos sobre ella para que seas salva y vivirá. No hay duda que en el corazón de Jairo, por supuesto, hay una profunda tristeza. Hay un profundo dolor y evidentemente vemos cómo, repito, él prefiere desprenderse de su posición de prestigio, de principal de la sinagoga. Y aún en medio de las diferencias de opinión con los fariseos y con todos los pertenecientes a los estudios de Torá, el principal de la sinagoga está aquí. Este aspecto es interesante, hermanos, porque no hay duda que Jesúa sabe quién es Jairo. Jesúa conoce su dolor, sabe su situación. Y Jesúa va con él y dice la palabra que le seguía una gran multitud y le apretaban. Si imaginamos, repito, por un momento esa escena era una gran cantidad de gentes que de alguna manera obstruían el camino hacia casa de Jairo y esto impedía que avanzaran lo más pronto posible. La situación de la niña es una situación crítica. La situación de la niña requiere prontitud. Esto es una emergencia, un SOS. Sin embargo, la multitud, repito, de alguna manera retrasan que Jesúa pueda avanzar lo más pronto posible. En este proceso, vemos que esta muchedumbre se interpone y de paso en la historia, como para completar un poquito la historia en medio de la tardanza, una mujer que había, por supuesto, oído hablar de la historia de Jesúa el Mashiach y que viene sufriendo por esta situación de flujo de sangre, sabe, que sabe, que sabe, que si tan solo tocar el borde del manto del Mashiach, perdón, ella sería salva. Así es que ella hace lo que sea necesario para pasar en medio de la muchedumbre, en medio de la multitud de esta mujer se abre paso y no necesita específicamente que Jesúa le toque, le dé una palabra o se acerque a ella. Simplemente ella cree con absoluta emuna en su corazón que si tan solo tocare el borde de su manto sería salva. Si tan solo. No más. Yo no necesito que él se acerque, me toque con sus manos, me unja con aceite, ore por mí. No. Solo tocar el borde de su manto. Y evidentemente, Jesúa vive el momento en que el poder, dice, poder salió de mí. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, recibiréis poder cuando el Ruach HaKodesh descienda sobre ti. Y ahora Jesúa experimenta que ese poder, el poder del Ruach, está emanando sanidad, está emanando vida. Y entonces se detiene en medio de la buchedumbre y pregunta, ¿quién me ha tocado? Y por supuesto, sus hombres alrededor, discípulos, comillas, el servicio de escoltas de seguridad del momento. En medio de la buchedumbre preguntan, pues, pero maestro, tú ves la cantidad de gente que se acerca, que quiere tocarte, que apabullan el camino. Bueno, ¿cómo preguntas quién te ha tocado, si todo el mundo quiere tocarte? Pero hay una diferencia, y esto lo he compartido en tantas ocasiones y me apasiona tanto compartirlo. Hay una diferencia entre tocar el borde del manto del maestro y tocar la Torah viviente. A ver si me puedo explicar. Muchos de esta muchedumbre seguro se rozaban con él o tocaban, pero probablemente no ocurría nada. Porque pues no eran más que simples transeúntes emocionales viviendo una experiencia en su momento. Ahora hay una persona en el camino, una mujer que ha padecido de una enfermedad grave y ha gastado todo su dinero en médicos, en tratamientos, en todo tipo de medicina, cualquiera que sea. Ahora ella solo tiene en su corazón una esperanza, la esperanza de vida, la esperanza de salvación, la esperanza de tan solo tocar el borde de su manto. Pero esa esperanza tiene un nivel extremadamente alto, no solamente de fe, no solamente de emuná, sino además de una vitajón. Por favor, he hablado y he enseñado en semanas anteriores los tres conceptos, fe, emuná y vitajón. Necesitamos tener claridad en esos tres elementos. Ya los he explicado, búsquenlos aquí en Tor al Instante, en los programas anteriores. Ahí lo tenemos, fe, emuná y vitajón. Porque tú tienes fe. Sí, por supuesto, yo tengo fe. Claro que sí, pastor, yo tengo fe. Yo tengo fe que todo cambiará. Recuerda, los coritos preciosos. Pero no es suficiente una fe intelectual, no es suficiente una fe emocional, no es suficiente una fe cultural, religiosa. Es necesario subir un escalón más y tener una fe. Selema es esa fe absoluta, es esa mesa, esa emuná, suficiente. Pero luego viene un nivel más alto y es el vitajón. El vitajón es cuando absolutamente caminamos como viendo al invisible. Creer para ver. Y entonces, para nosotros, ¿quiénes? Para nosotros, los hijos de la casa de Israel. Inmediatamente vienen las palabras maravillosas, consoladoras, profundas de parte de Machía a esta mujer y le dice, Hija, oh, aleluya, esto es hermoso. Hija, tu fe, tu emuná, tu vitajón te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Es extraordinario. Jairo, el tercer aspecto que nos narra esta historia de Marcos que estamos tomando. Jairo, mientras ocurre este stop en el camino, esta parada de momento, que toma tiempo, por supuesto. De pronto, recibe a algunos líderes que vienen de su sinagoga y le traen una noticia. Jairo, tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto es una palabra final. Murió. Se esperaba que moría. Que moriría. Estaba enferma. Esto nos indica que la situación de Jairo y lo que él conocía de la situación de su hija era extremadamente grave. ¿Para qué sigues molestando entonces al maestro? Y es interesante porque no solamente Jairo, principal de la sinagoga judío, reconoce la autoridad de Mashiach, de Yeshua, sino que además los siervos que vienen también de la sinagoga a buscar a su líder, a su principal, trayéndole esa noticia de muerte. Dicen, Jairo, amado hermano, por favor, no molestes al maestro. No le quites el tiempo. Déjalo que se ocupe de lo que él tiene que hacer. Es decir, que si había un pueblo judío, como la palabra no lo enseña, que evidentemente creían que Yeshua es el Mashiach. La mayoría de personas conocen el dicho que dice, todo tiene solución, menos la muerte. Un refrán muy típico. Todo tiene solución, menos la muerte. Y tal vez muchos de nosotros hemos repetido en alguna oportunidad algo así. Jairo, aunque esperaba la situación porque, repito, él ya conocía el antecedente de la salud de su hija, tal vez sintió que la tierra se abría y entró en un shock impresionante. Su única esperanza se había desvanecido y sintiendo que el dolor rompía su corazón, escucha las palabras de Yeshua. Por favor, alguien que esté aquí hoy en el chat, por favor, escríbame. Aquí estoy, pastor. Eme aquí. Porque probablemente hoy cada uno de nosotros necesita escuchar una palabra de aliento de parte de Yeshua. Una palabra de consuelo. Una palabra que, aunque nos dijeron que no hay alternativa, que no hay solución, hablando de cualquier caso en particular, llevándolo al término de muerte, ya no hay nada por hacer. La casa se perdió. El automóvil se perdió. La crítica de la situación de salud, crítica situación de salud, lo llevó a la muerte. Tal vez algunos de nosotros podamos estar viviendo algún tipo de momento extremadamente delicado como este. Sin embargo, Yeshua suelta. Permítanme decir esa palabra más que soltar. Expresa el poder de la palabra viva. La Torah viviente habla y dice, Jairo, no temas. Cree solamente. Alguien lo puede repetir conmigo y coloca tu nombre propio, por favor. Escríbelo en el chat. Coloca tu nombre. Escríbelo. Roberto, no temas. Solamente cree. A ver, hermana Glorita. Glorita. No temas. Solamente cree. Y así cada uno de los hermanos, hermanas que están aquí conectados. Gracias a todos ustedes, hermanos. Cuando la ciencia dice que no hay remedio, que no hay oportunidad, sentimos, por supuesto, un dolor, una agonía, algo incomparable. Pero cuando no esperamos que ya algo tenga solución, entonces es cuando escuchamos la voz de Hashem diciéndonos exactamente estas palabras. Cree. No temas. Y cuando nosotros buscamos la presencia de Yeshua, vemos como Jairo tenía claridad absoluta del poder en Yeshua. Del poder, por favor, dígalo conmigo. Yo tengo la claridad que no es la medicina, no es la ciencia, no es el gobierno, no es el político de turno, no es el capital, no es el dinero el que toma el control. Por favor. Allí estaban presentes todos aquellos fariseos, herodianos, saduceos, los sacerdotes y todos los líderes religiosos, las jerarquías religiosas. Todos estaban presentes. Todos eran testigos de lo que estaba ocurriendo. Pero por encima de todos ellos, Jairo, el principal de la sinagoga, tiene una decisión clara en su corazón. Pese a la noticia adversa que había recibido, en el que ya le notificaron que su hija ha muerto, Jairo toma una decisión y decide creer. Creer para verlo. Así es que continuaron camino a casa y Jairo hace todo cuanto Yeshua le indica que tiene que hacer. Es decir, escríbalo por favor aquí en el chat, obediencia. Porque Yeshua nos indicará que tenemos que hacer frente al reto de la vida, frente a las imposibilidades humanas. Él nos va a indicar qué debemos hacer. Ahora, es mi responsabilidad obedecer. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí en Torá al Instante? Obediencia, 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 obediencia. Hermanos, no es tomar Torá y empezar a revisar. Y esto me parece, y esto no me parece, y esto sí, y esto no, y esto y lo otro lo hemos repetido incansablemente por años. No, hermanos. Si escrito está, escrito está. Si la palabra lo dice, así es, punto. Pare de contar. No miremos otra situación. Van a casa. Y cuando llegan a casa, ve que allí hay una cantidad de personas que están llorando, quejándose, lamentándose. Y cuando esto ocurre, definitivamente, Yeshua inmediatamente dice, por favor, retiren a toda esta gente llorona, incrédula, hipócritas, que no tienen un poquito de discernimiento. No permitió que todos estos curiosos, ni personas tóxicas, estorbaran el momento. Tanto así que escogió solamente a tres de sus discípulos. Probablemente podríamos considerar que son los discípulos más allegados. Aquellos a los cuales les dejaría una enseñanza y una gran responsabilidad. Pedro, Jacobo y Juan. Estos mismos fueron los testigos de lo que ocurrió cuando vimos la historia del monte de la transfiguración. Y serán testigos seguramente de muchos otros milagros que Yeshua adelante continuará realizando. Toda esta historia que estamos mencionando en el Brijadasha, Marcos, Mateo, Lucas, la encontramos en el libro de Devarín, en el capítulo 17, verso 6, en el que nos indica cómo es importante la preparación de los líderes. Líderes, preparar líderes. En estos días compartía con una preciosa familia y les hice una pregunta y de paso les envío un saludo. Ellos saben de quién estoy tratando puntualmente. Les hice una pregunta. Han caminado ustedes por años en el nivel uno, en el nivel dos, ahora en Torah por varios años. Pero tomaron una decisión de venir a ser parte de Israel Casa Integral. Por supuesto, hablo con ellos y les hago una pregunta muy sencilla. ¿Qué les dirigió, qué les llevó a tomar la decisión de no continuar en el lugar donde estaban y venir a Israel Casa Integral? Porque entiendo que donde estaban, estaban muy cómodos y pues muy contentos. De pronto, en medio de nuestra conversación surge esta palabra que habló a mi corazón con tanta bendición. Pastores, nosotros los hemos seguido por varios tiempos. Tal vez ya un año y medio más, tal vez. Ahí, en la distancia, desde el lugar donde nos congregamos, pero no me pierdo el programa de mujeres con simiente de unción, no pierdo el Jabdalá con ustedes, no pierdo Torah al instante. Aleluya, gloria al Eterno. Y lo que más me identifica de Israel Casa Integral es el sentido de la familia. El sentido de pertenencia a la familia. Sentimos que hay una familia. Sentimos que ustedes como pastores son una familia. Sentimos que ustedes con sus hijos son una familia. Sentimos que ustedes con todos los ministerios pastorales en cada país, somos una familia. Que cuando les escuchamos y vemos a los hermanos compartir, somos una familia. Y en ese momento recibí un bálsamo sobre mi vida, gracias Hashem. Porque solo tú sabes que desde hace 25 años nació Faro Family Ministry, Universidad de la Familia. Las siete llaves de la plenitud matrimonial. Y les dije, hermanos, gracias por esas palabras porque algo debemos estar haciendo bien. Aquí en esta casa, en la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, había muchas gentes. Habían gente seguramente con simple protagonismo. Habían gentes que estorbaban. Habían conocedores de Torah en todas las líneas o denominaciones, si lo puedo colocar así. Porque recordemos, repito, que estaban los saduceos, los herodianos, los fariseos, escribas. Había gente de todos. Y cuando Yeshua les dice por qué lloran si esta niña no ha muerto, ella simplemente duerme. Inmediatamente todos estos estudiosos de la palabra empezaron a murmurar y empezaron a hacer una serie de comentarios. ¿Y quién es este? ¿Y de dónde salió? ¿Qué se cree? ¿Qué es de mejor familia? ¿Acaso nosotros que somos doctores de la ley es que no conocemos la palabra? Así es que Yeshua dice fuera con toda esta gente y entonces hace una pregunta muy sencilla. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Humanamente hablamos, es uno de los momentos tal vez más difíciles que tuviésemos que enfrentar en la vida. En casa de Jairo ya estaban las plañideras haciendo sus lamentaciones. Esa palabra plañidera, recuerden que son las, vamos a ponerle entre comillas, las lloronas. Tal vez también muchos amigos y familiares. Pero había un suspenso con la llegada de Yeshua. Pronto las cosas tomarían otro rumbo, otra dirección tal vez absolutamente inesperada. Yeshua ahora estaba en casa. Por favor, ¿alguien quiere repetir conmigo y escríbalo en sus notas? Yeshua ahora está en mi casa. ¿Alguien puede repetir esto conmigo, por favor? Yeshua está ahora en mi casa. Y si en mi casa había caos, escasez, enfermedad, angustia, temor, pánico, depresión, dolor. Lo que quieran presentar hoy, Yeshua ahora está en casa. Y ahora Yeshua romperá el fundamento de la ciencia. Y al tomar el fundamento de la palabra, toma la mano de la niña y le dice una palabra tan importante. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña inmediatamente se levanta y camina. Era una joven de apenas 12 años. La gente se espanta tremendamente. Pero él les ordena que, por favor, frente a lo que ustedes ahora han visto y son testigos, por favor no hagan comentarios, no quieren que comente esto con nadie. Oye, qué dulzura las palabras de nuestro amado Yeshua. Talita Kumi, Talita Kumi, Talita Kumi. Qué gozo, qué alegría. Hay luz en esta casa. Hay resurrección en esta casa. Hay vida en esta casa. La esperanza que se había perdido cuando decimos que es lo último que se pierde. Ahora la vida ha regresado nuevamente a esta casa. ¿Cuál fue la condición para que esto ocurriese? Vamos a decirlo todos juntos. Creer. Creer. ¿Alguien lo puede decir? Yo creo. Yo creo. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tu autoridad. Yo creo en el Ejad de Yeshua Hamashiah. Porque mi padre y yo somos uno. Yo creo absolutamente en toda la palabra escrita. La Torah. Los profetas. Los Nevin. El Tanaj. El Brikadasha. Toda la palabra inspirada por Adonai. Yo creo. Yo creo. Yo creo. Esta palabra es parte de mi vida. Esta es mi vida. Este es mi manual de instrucciones. Por lo tanto, yo creo. Y si yo creo, mis amados hermanos, entonces, ¿quién contra mí? Porque se levantarán muchos. Nos juzgarán. Nos señalarán. Nos querrán apedrear. Nuestras cabezas tienen precio en el inframundo. Cuando presentamos la palabra. Cuando llevamos el mensaje. Cuando exponemos la autoridad de Yeshua. Nuestras cabezas tienen precio. Amados hermanos, pero cuando Yeshua visita nuestra casa, el poder de la palabra de Yeshua transformará el dolor, la angustia, la enfermedad, en sanidad, en gozo, en alegría, en shalom. El shalom que solamente nuestro amado Yeshua nos puede dar. Maravilloso. Creo que me emocioné mucho con esta historia apasionante. Vamos a nuestra casa número 7. Voy a mencionar las que nos quedan. En los minutos que nos faltan hablaremos entonces de la casa 7. Claro que este es difícil, hermanos, pasar por alto. Solo mencionar una casa y dejarla ahí a mitad de camino creo que no lo puedo hacer. Necesitamos profundizar. Casa número 7. La casa de Marta y María. Lucas, por favor, volvamos al Evangelio de Lucas en el que veníamos trabajando en el capítulo 10. Libro de Lucas en el capítulo 10 y en el verso 38. Gracias por tomar nota, por favor, de los textos bíblicos. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas en el capítulo 10 y en el verso 38. Vamos a tomar el verso, a partir del verso 38 está bien. Dice la palabra. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Yeshua, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Adón, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Yeshua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido una buena parte, la cual no le será quitada. Maravilloso, un texto corto y muy profundo. Aquí en la casa de Marta y María se ocurre el poder de la palabra. Escríbalo, por favor. En la casa número 7 se ocurre el poder de la palabra. Es una de las casas que, de hecho, con mayor frecuencia Yeshua HaMashiach frecuentó. Y él nos deja en esta casa una lección extraordinariamente importante, cual es aprender de Marta, que se ocupa demasiado por los quehaceres de casa, mientras que María se concentra en oír el poder de la palabra. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, verso 42, dice la palabra, pero sólo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Saben, amados, ustedes recordarán, y voy a hacer unos minutos para dejarlo en este punto, que en el principio de lo que fue Iglesia Cristiana Integral, en los primeros años, 20 años, en ese proceso de adaptarnos con el país, con la cultura, con los aspectos legales, la registración de la congregación de Iglesia Cristiana Integral en su momento, la registración formal frente al Departamento Federal, obtener los permisos, los números federales correspondientes, etc. Pues en ese proceso, Adonai permitió acercarnos con un querido amado pastor americano de la Convención Bautista en Carolina del Norte. Y fue él quien Adonai utilizó en su momento para llevarnos, para que fuese el puente de comunicación con este ministerio bautista de Carolina del Norte, por demás una, ¿cómo se llama?, una denominación o un concilio, es la palabra correcta, un concilio extremadamente importante a nivel de esta nación. En los Estados Unidos, el concilio de la Convención Bautista es un ministerio extremadamente poderoso, en todo el buen sentido de la palabra, en la enseñanza, en la preparación de líderes, en las actividades misioneras, bueno, es una labor admirable. En el nivel dos, por supuesto. Así es que en ese proceso nosotros resultamos vinculados con la Convención Bautista y allí permanecimos, bueno, aproximadamente, no sé, unos seis o siete años, aproximadamente unos siete años. Una experiencia muy bonita, nos apoyaron mucho, nos formaron en muchos aspectos, nos entregaron continua preparación, capacitación, nos pusieron a disposición los mentores, tuvimos un mentor maravilloso, a quien recuerdo y aprecio enormemente, un gran hombre, un señor mayor americano, 25 años, misionero en el hermano país de Perú, con un excelente español y decía, yo soy un hispano guardado, encerrado en el cuerpo de un americano. Y aprendí mucho de él, un hombre maravilloso. Gloria al eterno por este tremendo hermano. Pasaron varios años, se plantó la obra en Cherryville, se plantó una obra en Asheville, Carolina del Norte y las dos obras empezaron a crecer y empezamos a tener momentos y ocasiones extremadamente hermosas. Pero por alguna razón, por alguna circunstancia, de tiempo, modo y lugar, alguien se comunicó con la directiva de la Convención Bautista y denunció que en la Iglesia Cristiana Integral, no solamente predicaba el pastor Alfaro, sino que además la pastora Pili también predicaba. ¿Quién presentó esa queja? ¿Alguien de la ciudad? No. ¿Algún vecino? No. ¿Alguien de la casa de oración? ¿Algún querido hermano que seguramente dice, oh, pastor, cuánto te amamos? ¿Alguno? Probablemente. Pero como para quienes amamos a Hashem, todas las cosas ayudan a bien. Empartamos de esa premisa, pues fui citado a una, yo la llamo a una corte, a una corte conciliar con los directivos de la Convención. Razón por la cual debí presentar descargos. El por qué razón, como pastor, permitía que mi amada esposa, la pastora Pili, también predicara. Porque no se permite que la mujer predique, según el contexto denominacional. A la cual, para no entrar en los detalles, concluí, y soy un defensor del ministerio de la mujer, no me cabe la menor duda. Repito, a mí me impresiona Brechit capítulo 1, verso 28 Y los bendijo Adonai y les dijo ¿A quién los bendijo? Pues al varón y a la varona. Fructifica, multiplicado, llena la tierra, sojuzgadla. Ustedes tienen mayordomía, autoridad sobre toda la creación. Bueno, eso se lo dijo al varón y se lo dijo a la varona. Esto aquí es para los dos. Por lo tanto, para mí, la mujer tiene esa bendición de parte de Hashem. Las denominaciones, los concilios, las teologías, en su gran mayoría, no lo admiten. Ese no es mi problema. En mi corazón, admiro a la enseñanza. Y tengo mujeres, de hecho, aquí en Israel Casa Integral, mujeres valerosas en la red élite, mujeres extraordinarias en la enseñanza. Gloria a Hashem por cada una de ellas. Para no entrar en polémicas con el tema, simplemente les dije a los directivos, no voy a hacer excepción para que mi esposa continúe enseñando. Ese fue el ministerio que Adonai le entregó y continuará ejerciéndolo. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque dice la palabra, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte. La pastora Pili ha escogido una buena parte, la cual no le será quitada. Porque ese don de la enseñanza, la predicación y la enfuerzo y la entrega que ella tiene en su ministerio. ¿Acaso soy yo quien llamado para retirarlo? ¿Acaso es una denominación llamada a quitarlo? ¿Acaso es un concilio el que le va a decir, usted no puede predicar? Por favor, si le dice usted no puede predicar, las piedras predicarán. Pero aquí alguien tiene que hacerlo. Por lo tanto, esta porción del libro de Lucas 10.38, hablando de Marta y María, me edifica enormemente, porque las mujeres pueden estar muy ocupadas en muchos quehaceres, pero no pueden descuidar esa labor tan importante y maravillosa que tienen en preparar la enseñanza. Y yo me gozo, repito, porque aquí en lo que hoy es Israel Casa Integral, después de que nos desvinculamos de esa labor, y a raíz de esta situación decidimos desvincularnos, y ser ahora Israel Casa Integral. Gloria a Hashem por la persona que llamó. Gloria a Hashem, que Adonai le bendiga. Eso es interesante. Así es que en ese proceso, vemos que es necesario dejar esas preocupaciones de lado y pedir que sea Yeshua, a través de su Ruah Jacobes, quien nos dirija en la mejor parte que podemos elegir. ¿Cuál es? Aprender la palabra, estudiar la palabra, aprender la palabra, y vivir la palabra. Cuando logramos este punto tan extraordinario, entonces enseñar la palabra, qué honor y qué privilegio, qué gozo en nuestros corazones. Ustedes probablemente, mis amados hermanos, si me conocen por años algunos, saben cuánto me deleito en este momento de Torah al instante. Esto para mí es el momento más hermoso diariamente en mi vida, que Hashem me conceda el honor, el privilegio de poder compartir a través de esta página de Internet a las naciones, a cada uno de ustedes. Una palabra. Qué honor. Qué privilegio. Gracias Hashem. Y gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo. ¿Saben? Y he recibido opiniones aún en casa, a mis hijos, la era, la tecnología moderna, los videos de éxito y de renombre son aquellos que tardan tres minutos, cinco minutos. Es que un video de diez minutos es demasiado. Entonces me dicen, bueno, haga microchips, haga micro Torah, una cosita así, cosita pequeña, y eso es una maravilla. No. Desde que dimos comienzo a Torah al instante, hace quince años, el programa ha sido de una hora y hasta el día de hoy continuará y creo que si continuamos hasta donde el Eterno me lo permita, continuará una hora. Y a una hora nos queda corto para poder compartir tanta palabra que Adonai nos entrega. Pero para quienes están aquí conectados y se toman este tiempo, Adonai les bendiga. Adonai haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les llene de toda la mona y la fe para que sus vidas marchen. Y marchemos todos en el propósito del Padre. Bien, mis amados, vamos a dejarlo básicamente hasta este punto. Nos quedan cuatro casas más. Mañana daremos comienzo con lo que es la casa de saqueo. Con la casa de Marta y María yo quisiera quedarme un buen tiempo también porque hay mucho tema que tratar. Pero mañana nos espera el libro de Lucas capítulo diecinueve verso uno en adelante hablando de la casa de saqueo. Esa casa de saqueo. ¿Qué ocurre en la casa de saqueo? Dígalo y escríbalo en sus notas. En la casa de saqueo ocurre salvación. Libro de Lucas. Dejémoslo iniciado, por favor, en los minutos dos, tres minutos que nos quedan para continuar mañana. Dice la palabra en el libro de saqueo, en el libro de saqueo, en el libro de Lucas capítulo diecinueve. Habiendo entrado Yeshúa en Jerico, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshúa, pero no podía a causa de la multitud, pues era chaparro, chaparrito, pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para ver por qué había de pasar por allí. Cuando Yeshúa llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pase a tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo puesto en pie, dijo Adón, he aquí, señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Yeshúa le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, esta enseñanza de saqueo no la vamos a mencionar solo con pocas palabras, sino que vamos a adentrarnos un poquito en la historia. ¿Quién es saqueo? ¿Cuál es su recorrido? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué era un hombre rico? ¿Y por qué tomó esa acción de reintegrar los valores y cuadriplicarlos si a alguien había defraudado? Y por supuesto que había defraudado a mucha gente. Un recaudador de impuestos. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que haya sido una jornada apasionante, que hayan disfrutado de la enseñanza, que hayan tomado muchas buenas notas, que profundicen, por supuesto, aún en el tema. Mañana continuaremos aquí, desde Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville, nuestro tiempo de toral instante. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, me despido. Muy buen día para todos. Muchas gracias por su compañía. Espero verles nuevamente el día de mañana. Boker Todd y chalón para todos. Hemos presentado Torá al instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128 arroba gmail punto com Torá al instante. Torá al instante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!